Deidades Budistas Deidades Budistas Se considera como un dios guardián de la religión budista, al cual se le atribuye la condición del rey de la sabiduría, ya que se encuentra entre los cuatro dioses repartidos entre los cuatro puntos cardinales. Es adorado en el budismo, chino y japonés, en donde le otorgan el nombre de Akalanata. Gosance Mio El símbolo de este dios está vinculado a la justicia, la lucha contra la ira, la rabia, además de ser enemigo de la ingenuidad. Esta divinidad lidera a los dioses protectores. Gundari Mio Es un dios protector muy venerado, especialmente en el budismo vahayana. A él se le atribuye el punto cardinal del sur, el cual se personifica con tres rostros amenazantes, ocho brazos, con armas y serpientes alrededor de su cuello y piernas. Gundari Mio Kongo Yashami Mio Proviene del culto Shingo, del budismo japonés. Se venera como un dios protector, que encarna la fuerza y el impulso. A él se le atribuye el punto cardinal del norte, y suele ser representado con tres caras de aspecto amenazante, seis brazos, y en algunas imágenes, con una sola cara y cuatro brazos. Los dioses tibetanos están gobernados por el líder político de todos los tibetanos llamado Dalai Lama, que es identificado como el máximo líder en espiritualidad en muchas de las escuelas. Esta práctica es dominante en todos los pueblos mongoles y tibetanos. El Dalai Lama es un maestro de muy alto nivel, cuyo origen se deriva del Himalaya budista. Contiene una participación muy apreciable no solo en la parte religiosa, sino también social y económica del Tíbet, que cubre muchos temas internos en cada una de las escuelas. El símbolo Lama está íntimamente ligado a las corrientes budistas más famosas de Occidente. Samsara en el budismo se define a menudo como el ciclo perpetuo de nacimiento y muerte, resurrección, y también puede entenderse como el mundo del sufrimiento y la insatisfacción, dukkha, lo opuesto al nirvana, que es la condición de estar libre de sufrimiento, el ciclo del renacimiento. Así que no solo estamos creando mundos, sino que también nos estamos creando a nosotros mismos. Los seres somos todos nosotros en proceso de fenómenos físicos y mentales. Buda enseñó que lo que consideramos nuestro yo permanente, nuestro ego, autoconciencia y personalidad, no es real, pero este se regenera continuamente en función de condiciones y elecciones. Podemos pensar en el renacimiento como algo que pasa de una vida a otra y también algo que sucede momento a momento. En el budismo el renacimiento o reencarnación no es la transmigración de un alma individual a un cuerpo recién nacido, como se cree en el hinduismo, sino más bien las condiciones kármicas y los efectos de la vida avanzando hacia nuevas vidas. Con este tipo de comprensión podemos interpretar este modelo como el sentido de renacer. Asimismo podemos pensar en los seis reinos como lugares en los que podemos renacer en cada momento. En un día podríamos pasar por todos ellos. En este sentido los seis reinos pueden ser considerados estados psicológicos. El reino de los seres del inframundo Naraka es el infierno, el más allá, el purgatorio, el inframundo. Lugares de preocupación, carga, tristeza, dolor, agonía y tortura se ubican en el rango más bajo de todos los mundos. Para los budistas es completamente diferente, en un lugar donde los residentes no son prisioneros, sino que pasan por experiencias tremendas para hacerse y deshacerse de ese karma negativo que han vivido a lo largo de sus vidas. Así poder abandonar este lugar. Reino de los espíritus o fantasmas llamado Preta En la cultura budista existe este reino que es catalogado como el consumismo, donde los seres y las criaturas habitan en la miseria absoluta, egoístas, codiciosos y miserables, basados en deseos y aspiraciones, que nunca logran satisfacer. A estos seres no les gusta comer alimentos y aunque comen constantemente se sienten insatisfechos. Mantienen las ganas de comer. En representaciones artísticas se dibujan como seres de cuellos largos, delgados y pálidos, que demuestran un estado de posesividad, como fantasmas hambrientos. El reino de los animales Tijak Yoni, como su nombre lo indica en este reino, habitan criaturas y seres vivos que no son humanos, sino que son puramente animales, transparentes y sin inteligencia. Solo actúan con conciencia de lo que hacen. Pero no se sienten de hecho de que su esfuerzo sea útil. Estos siempre van hacia adelante solo para conseguir lo que quieren. El reino de los seres humanos, Manusha, es el lugar mental más valioso para los seres participantes del budismo, ya que en este reino se crean las bases para la pasión, el amor, la búsqueda de lo bueno, por lo que es catalogado como uno de los mejores, por su capacidad y oportunidad para desarrollarse mentalmente. Pero más allá de eso, vale destacar que en este se producen los preciados recuerdos, principalmente aquellos que están en el reino de los dioses. El reino de los dioses, los Debat, es donde habitan las divinidades mortales. Es un lugar completamente favorecido de alegría, felicidad, donde reina el orgullo personal. Además, dentro de las cualidades de este lugar se hallan la fuerza y el poder, como si fueran dioses o divinidades mitológicas. Pero aunque estos seres sean dioses, no tienen la capacidad ni poder para ser creadores supremos. Adicionalmente, entre sus principales características está la esperanza, la victoria, para alcanzar el éxito con facilidad. El reino de los semidioses, Asuras, está dominado por los conflictos militares, los celos que se generan entre los guerreros. Aquellos que habitan este reino tienen una vida placentera, pero envidian a los que habitan en Deva por creerse seres superiores a ellos. Ahí es en donde se manifiestan los karmas como un proyecto de resurrección para asimilar al samsara. La diosa protectora Estas deidades son populares por su sentido de protección para quienes las invocan. A ellas se les llama Tara y están vinculadas con el budismo tántrico, donde se les considera como la madre de la liberación, que posee cualidades como la misericordia, el éxito y las aventuras. Se resalta que la personificación divina es una princesa llena de sabiduría, la cual es muy admirada llamada. Indican que la diosa budista es la Virgen María, venerada por la religión católica. Para los budistas, las diosas instruyen y guían al prójimo, por lo que son consideradas como de gran ayuda y colaboración para la práctica del budismo. Otras diosas del budismo son Ekajati Es la representante de la sabiduría y benefactora del bien, que gana sobre lo malo. La personifican mostrando un nudo en su cabello negro, un pecho y un ojo rodeada con llamas de fuego, que representan triunfo absoluto. Tara Verde Es la conyuga del primer budista en el Tíbet, Sonseng Kampo, quien se puso de pie para impartir grandes enseñanzas y métodos. Esta divinidad representa la protección con el peligro y el mal. Suele terminar todo de manera incómoda para el hombre. Para quien la invoque con fe y devoción, ella en cambio le otorga misericordia y curación. Curúcula Esta diosa es catalogada como la responsable de la unión de las parejas, además que se le invoca y homenajea para cuando se quiere alcanzar el poder, la protección y la evolución. Esta diosa suele representarse con una tonalidad roja en su piel, cuatro brazos, sostiene un arco de flores y a su alrededor, un aro protector de luz, con el que ahuyenta a los malos espíritus. Machin Landrop Es la primera seguidora de Chod Mahumudra. Es una mujer de personalidad religiosa decidida. Es la madre de los budas de las tres edades. Noryumatara Amarilla Esta hermosa diosa puede otorgar riqueza, abundancia y prosperidad en todo aquel que la invoca. Mandaraba Fue reconocida como una daikini de la enseñanza india por ser una de las compañeras de Patsamandava, convirtiéndose en mentora de los dioses del budismo. Marishi Usualmente es invocada por los fieles creyentes que viajan constantemente. Representa el amanecer de la naturaleza. Elimina cualquier obstáculo. Tiene tres cabezas, una roja, una blanca y una amarilla. Ocho brazos, que sostienen armas y elementos defensivos. Todo su cuerpo va en un trono tirado por siete cerdos. Salchie Tu Dalma Cuando se hace yoga, meditación o se quiere tener un sueño regenerador y profundo, se invoca esta diosa, para protegerse durante el sueño y la noche. Samantada Bari Es la diosa que simboliza el vacío, el comienzo puro, el color blanco. Desnuda como símbolo de pureza, en la cultura budista la conocen como toda buena mujer. Tara Blanca Esta diosa está sentada en una postura de meditación, donde uno de sus pies descansa sobre una pequeña flor de loto. Su ojo compasido está abierto, así como sus dos palmas. La significancia de esta representación es la protección y la defensa, el perdón y la misericordia. Diosa Palden Lamo Es la única diosa adorada por los monjes tibetanos, ya que es considerada la santa patrona del Asha y el Dalai Lama. Su piel es negra y azul, con cejas y bigotes iluminados con llamas. En una de sus manos sostiene una taza con parte del cerebro de su hijo, como un acto incestuoso que tuvo. Se encuentra rodeada de cuerdas hechas de cabezas, y en su ombligo se muestra un disco solar brillante y glamoroso. Diosa Tsongkapa Es fácil reconocer y diferenciar, entre otras, de la cultura budista, por su sombrero amarillo, sus manos en la posición de la rueca de la doctrina, y la espada al costado. Denota la sabiduría, así como un libro sobre la flor de loto. Está profundamente documentada como una figura del budismo tibetano. La diosa Vak Rappani es una de las tres deidades del budismo que protegen al maestro Buda. Es la diosa del poder. Diosa de la misericordia, Wang Yin Es altamente venerada por la versión femenina del Buda. Así que es la mujer más sagrada de esa religión. Muchos creyentes y practicantes afirman que es la reencarnación de la Santísima Virgen María. Dicen que no entró al cielo porque no pudo liberar a todos los seres humanos de sus sufrimientos si se encuentra aquí. La diosa de los mil brazos es adorada en varias religiones. En Irán, en Japón, se idolatra con el nombre de Kanon y representa la piedad. En Taiwán, debe colocarse por respeto en un altar principal. En China y el Tíbet, en el noroeste y el sudeste asiático, es una de las diosas más importantes. Ella simboliza la piedad, el perdón y la compasión. Es responsable de la transformación de los Budas Sakyamuni y Martreya. Buda es una persona como cualquier otra y así ellos también se tienen que alcanzar la oportunidad de llegar al Nirvana como él lo hizo. Esotérica es la diosa que se invoca cuando no hay tranquilidad, por lo que es frecuente hallarla en cualquier santuario budista, así como también en cualquier altar del hogar. Se representa con el símbolo de una mujer normal que lleva una corona en forma de Buda y en sus brazos sostiene artículos protectores, flor de loto y ramas de sauce. Existen también los dioses budistas elefantes, ya que una gran creencia y respeto hacia ellos es la que hay en el budismo, por lo que estos animales sagrados simbolizan la fuerza, el poder y la trascendencia. Se cree que fueron los antepasados cuando surgió la tierra para su desarrollo. Sus cuerpos representan a la tierra y sus cuatro patas fuertes y poderosas, los cuatro elementos que llevan el peso del cosmos. El budismo recalca que los elefantes son puramente espirituales, por lo que son la esencia de la luz. La creencia hindú dice que la mayor, abillosa deidad con cabeza de elefante Ganesha, nació después de una gran catástrofe global. Concibió a su primer hijo y lo ungió con la leche sagrada de elefante, con pasta de sándalo para estructurar el resto de sus hijos. La figura de los elefantes se utiliza para protección y buena suerte en negocios y hogares. Los estudiantes pueden solicitar protección, iluminación durante cualquier examen y evaluación. Un elefante es el símbolo perfecto de simbiosis o intercambio de energía. Aporta seguridad, prosperidad y certeza a todo lo que se desee emprender. Esta deidad es extremadamente importante, así que durante su aniversario se realizan grandes celebraciones, ofreciendo abundante comida y flores, frutas como tributo a él. En esa tradición suele consumirse en grandes cantidades comida y además parte de esta es llevada a la costa del océano índico para entregarla al mar. El budismo indio, más de 500 años antes de Cristo, dice que la reina maya recibió un presagio de unos elefantes blancos y tras nueve meses de embarazo dio a luz a un varón, que sería un gran emperador fiel, protector de todos los seres humanos. Fue así como entonces dio a luz a Siddhartha Gautama, Buda, tal como lo habían predicho los astrólogos del rey, quien expresó que nacería un hombre que sería el emperador de la tierra y protector de los seres humanos. De hecho, es gracias a esta historia que los elefantes son tan venerados y sagrados por los budistas. Los dioses del budismo más importantes son Buda Sakyamuni, Buda Maitreya, Buda Akatil Avalokiteshvara, Buda Manjurri, Buda Mahakala, Buda Matzambhava, Buda Paldenlamo, Buda Tsongkapa y Buda Vakrapani. Todos ellos están coronados. ¿Cómo rezar a los dioses del budismo? Los milagros budistas son más probables cuando el devoto también lleva un estilo de vida virtuoso. Como resultado, los budistas siguen los preceptos en combinación con la oración, realizando actos de generosidad, tomando en cuenta los cinco preceptos. Se repiten los mantras, que son vocablos o sílabas de una frase o oración corta que se dice una vez o se corea, hasta alcanzar miles de veces. Los mantras también pueden mostrarse en una rueda de oración y repetirse girando la rueda o escribirse en una bandera de oración. Las ruedas de oración pueden ser cosas diminutas que un budista debe llevar consigo. Las tres variaciones principales del budismo son Budismo tibetano, budismo tibetano, además de las creencias y prácticas de cada denominación, varían desde muy conservadoras a extremadamente progresistas. Sin embargo, incluso, el budista Theravada, más conservador, debe reconocer la existencia de dioses del budismo devas y bramas. La propia madre de Buda ascendió al reino celestial de Thucita después de su muerte. Además, miles de devas y bramas asistieron al primer sermón del Buda cuando puso en marcha la rueda del Dharma. La existencia de estos devas y bramas se evidencia en las enseñanzas más venerables y originales del Buda, como el Dhammak Pashpatava Sutta y el Babakakra. Las enseñanzas ortodoxas del budismo Theravada considerarían que el concepto de dioses y bodhisattvas del budismo es irrelevante con respecto a la salvación personal. Esto es muy significativo porque el budismo Theravada, también conocido como Inayana, es lo que el Buda original enseñó a sus discípulos. El propio Buda dijo, el propio karma es propiedad de cada uno. Por lo tanto, es un asunto resuelto que su salvación está en sus propias manos y que los dioses budistas no pueden realizar milagros absolutos. La única forma de corregir el mal karma de una persona es reemplazarlo por un buen karma. Por lo tanto, hay que estar muy consciente de tus pensamientos, sentimientos y acciones y poner en práctica todo lo positivo para lograr la iluminación. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium.